La Caja de Compensación Familiar de Sucre, Confasucre, a través de su secretaria general, Livia Caicedo Horazo, informó que a partir del jueves 9 de octubre, se estará cancelando el subsidio familiar a los 7.000 beneficiarios que hasta el momento no lo han recibido, a través de la tarjeta del Banco Ave Villa. Realmente hemos tenido un inconveniente en el pago de la cuota monetaria, pero no de todos los afiliados de la caja. Eso es la primera claridad que yo tengo que hacer. Y otra claridad que tenemos que hacer es que no es un atraso o una mora de tres meses, como en algunos medios lo están diciendo, sino que es el mes de agosto que está la obligación legal de pagar a finales de octubre. El problema en el pago obedece a un embargo judicial de las cuentas de aportes que son inervangables, según lo indicado por la jefe jurídica de Confasucre, Karina Gutiérrez, quien precisó que se han desplegado todas las herramientas legales posibles para hacer el levantamiento de la medida. Sin embargo, se han desconocido ciertas situaciones por parte de los jueces en el sentido de que la entidad está intervenida por la superintendencia de subsidio familiar y no se pueden decretar embargos a recursos de subsidio del Fondo para la Protección al Cesante, ni a los de la jornada escolar complementaria, porque los derechos de los niños son constitucionales. Y vamos a presentar unos incidentes para que nos pueda levantar la medida en razón a que las cuentas que están embargando, algunas de las cuentas que están embargando, son de destinación específica, como ya lo había dicho la Secretaría General, y tienen una protección especial, por lo cual no pueden ser embargadas. Igualmente, la Secretaría General, Livia Caicedo Horazo, dijo que a los funcionarios de la Alcaldía el mes de julio no pudo cancelársele porque se presentó una inconsistencia, las cuales ya fueron corregidas en el reporte de las planillas por parte del operador, los cuales ya fueron corregidos y el pago de los dos meses les serán cancelados en esta ocasión. Confasucre cancela mensualmente el pago por subsidio familiar a 36.000 beneficiarios aproximadamente, a través de la modalidad de cheques, giros y las tarjetas de Ave Villa.